¡Ah, ya! ¡Ya! ¿Dijo mayor sostenido? ¡Ara, ara, ara! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Eso! 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 Hay una promesa en la vida Hay una promesa en la vida Que es para ti Que es para mí Eso! Hay una promesa en la vida Que es para ti Que es para mí Cieblos role Tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Cieblos mueven Tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Si ¡Soltamos! Saltamos todos saltando, saltamos todos saltando, como un cordero de la mano. Aquí, 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 aquí se alaba Dios. Aquí, 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 aquí se alaba Dios. Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios. ¡Suscríbete al canal! así se alaba Dios pero que lindo se ve el pueblo de Dios maravilloso se ve el pueblo de Dios pero que chévere se ve el pueblo de Dios pero que chévere se ve el pueblo de Dios y vamos todos a salvo y vamos todos a salvo y a menos de la manada así, así, así así se alaba Dios así, así, así así se alaba Dios pero que lindo se ve el pueblo de Dios maravilloso se ve el pueblo de Dios pero que chévere se ve el pueblo de Dios pero que chévere se ve el pueblo de Dios y vamos haciendo un trencito 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 el tren de la victoria así, así, así así se alaba Dios así, así, así así se alaba Dios pero que lindo se ve el pueblo de Dios maravilloso se ve el pueblo de Dios que chévere se ve el pueblo de Dios que chévere se ve a las montañas muévase 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 yo le diría a las montañas muévase 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 La iglesia es la iglesia, yo soy la iglesia, y somos la iglesia del Señor, hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, la iglesia del Señor. La iglesia es la iglesia, yo soy 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 la iglesia ¡Esa casa no se cae! ¡Esa casa no se cae! No estás sobre la roca, paseate, no pasé a ti. 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 ¿Cómo se le daba? Con poder. ¿Cómo se bendice? Con poder. ¿Quién es el que vive? Cristo. Paseate, no pasé a ti. 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 ¡Paseate, no pasé a ti. ¡Ay Dios! ¡Suscríbete al canal!